Como dijo Ana, métodos de recolección de datos sobre ingesta alimentaria. Y ya el nombre nos dice mucho de qué vamos a ver. Así que vamos a pasar al primer diapo y vamos a hablar un poquito de qué les surge a través de esto para que no sea una clase donde solamente yo lo oculte, sino que ustedes también puedan interactuar. Comentenme un poquito. Vamos a recopilar algunos saberes previos, algunas ideas o nociones previas en relación a ese púlculo. Métodos de recolección de datos sobre ingesta y etética. ¿Qué serán? Abran los nitrófonos. Yo no puedo ver el chat, así que para eso, Dana, si podés vos transmitir lo que los chicos dicen. No aprovechen este lunes donde no se ha pautado tomar asistencia para ponerse con el práctico. Estén en la clase, por favor. Así es que vamos, interactuemos. ¿Qué les parece que son los métodos de recolección de datos sobre ingesta y etética? El del adulto. ¿Podría ser una explicación de la persona? Dale, dale, dale. Dale, dale. Estimar el contenido energético y nutricional de los alimentos que se consumen. Ajá. Guau. Se puso ahí, realmente, al consumo energético y nutricional. Está bien, está bien. Está buenísimo. El recordatorio de 24 horas, podría ser. Sí, ese es un método. Ese es un método. Pero entonces, si los tenemos que definir a esos métodos, ¿qué son los métodos de recolección de datos sobre ingesta y etética? ¿Qué defino que son? ¿Podría recolecer información sobre la alimentación que tiene una persona? Sí, es eso también. ¿Qué es lo que nos dice la FAO en 1992? ¿Pasamos a la siguiente diapo? ¿Quién quería hablar? Se quedó ahí, esperando. Bueno. Ya estamos los dice en 1992 que son herramientas. Son herramientas que han sido diseñadas. Amor, ¿vos podrías cerrar tu micrófono? ¿Yo? Sí, porfa, porque se escucha una interrupción ahí permanente. Dale, ahí intento. Ay, pobre, encima está con todo, pasándole a diapo, haciendo todo. Y esta intrusa le viene a pedir que le baje el micrófono también. Ahí me parece que estamos. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, reflexionamos un poquito y vimos entonces que la FAO los definió ya en 1992 nos dijo que son herramientas que se utilizan justamente para esto, ¿no? Para medir, para poder dimensionar, para poder, en principio, indagar. Pero nosotros lo que hacemos es indagar, es preguntar acerca del consumo alimentario, la ingesta alimentaria de las personas o de los grupos poblacionales, ¿sí? Eso depende de cuál es el objetivo. Son métodos muy utilizados o herramientas muy empleadas en lo que es la epidemiología nutricional. ¿Qué es la epidemiología nutricional? Y justamente esto, ¿no? Son estudios, son investigaciones que se realizan para poder hacer una unión entre la asociación que puede llegar a existir o no de una determinada ingesta alimentaria o la ingesta de determinados alimentos y la aparición de ciertos eventos de salud que son considerados negativos para la misma, ¿no? Entonces, estas herramientas, como son diseñadas por el hombre y como tienen que estar muy bien escogidas desde el objetivo de lo que yo deseo, el dato que yo deseo levantar, la población donde voy a estudiar y, por otro lado, las edades, los grupos etarios que voy a indagar y, además, el tiempo que quiero cubrir de un determinado estudio, de una determinada investigación, o, bueno, tienen entonces limitaciones y ventajas, ¿sí? Que ya las vamos a ver más adelante. Hay muchas herramientas, sí, hay muchas herramientas. Se usan una sola, no, no se usa una sola, inclusive las podemos combinar. ¿Para qué? Para disminuir estas limitaciones que tiene cada uno de los métodos per se. ¿Y qué nos permite? Como dijo ahí una compañera y varias adivieron a esto, sí, nos permite obtener información dietética, es decir, qué está comiendo la gente, qué es lo que come con mayor frecuencia, ¿sí? Y es lo que va a determinar su consumo alimentario habitual, pero solamente lo que come o también podemos indagar en otras cuestiones referidas a la alimentación. Les pregunto, ¿qué piensan? Podrían ser los hábitos también. Sí, claro, las dinámicas alimentarias que están contenidas en ese hábito de comer, en ese acto de comer, que tienen que ver con, por ejemplo, los horarios, ¿qué más puede ser? O las costumbres que tienen. La actividad, la actividad, la comida, la comida. Las preferencias. Las preferencias. La actividad de comidas. Ajá. Bien. Y después tenemos otras cuestiones que están sumamente instauradas ya culturalmente, que nos dicen los momentos de comida a día, ¿no? Nosotros ya tenemos un librito y siempre recitamos lo mismo, que hay cuatro momentos de comida, como las principales, digamos, o los que siempre están, que es desayuno, almuerzo, merienda, cena, y le podemos agregar a eso dos colaciones. Pero ¿siempre será así? ¿Siempre será igual? No. No, depende de la persona. Depende de la persona, de los hábitos, de justamente las dinámicas alimentarias, si come solo, si vive solo, si vive sola, ¿sí? También de vida que lleva, por ejemplo, si trabaja, o depende del horario de trabajo. Hay gente que trabaja de noche, o hay gente que trabaja todo el día, y bueno, varía. También, profe, puede ser de lo que necesite esa persona. Bien, bien, bien. O sea, de lo que pueda hacer, de lo que necesite, de lo que su dinámica general le permita o le posibilite, ¿sí? Tiene que ver mucho, no nos olvidemos de que estamos hablando de levantar datos que están relacionados con la alimentación. Y la alimentación como tal es un fenómeno sumamente complejo, atravesado por muchísimos factores, que son propios a la persona y otros factores que le exceden, que no puede regular, ¿sí? No perdamos nunca de vista eso, porque generalmente cuando estudiamos a lo largo de la carrera, siempre vemos las cosas como que decimos, bueno, esto es así, puede ser asá, y son cuatro comidas momentos principales. Entonces, hay ciertos contextos en que esto no ocurre, en lo que dice el libro no ocurre, justamente porque la alimentación es un fenómeno complejo, atravesado por muchísimos factores, que son algunos propios y otros que no tienen que ver conmigo y que no los puedo regular, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro, porque son estudiantes de nutrición, tienen que tener en cuenta que lo que estamos abarcando es un fenómeno sumamente complejo. Por eso necesitan el compromiso, el estudio permanente y demás. Entonces, ¿para qué me hace falta a mí, por ejemplo, como ustedes futuros licenciados de nutrición y cuando estén allá los que lleven la carrera al día en el 2024, haciendo su tesis de grado, ¿para qué quiero aportar yo estos datos sobre la ingesta alimentaria de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante? A ver. Para ver la continuidad o los avances que se puede observar en la persona. Eso se haría, sí, un tipo de estudio donde vos lo ves a lo largo del tiempo y vas viendo después de un evento determinado, sí. Sí, podría ser, podría ser. Pero vamos a algo más cercano, más acá. ¿Para qué yo quiero dar a conocer esta información sobre la ingesta alimentaria? ¿Qué aporto a la sociedad y qué aporto a la comunidad científica, por ejemplo? La comunidad científica, profe, puede ser datos para la realización de diferentes programas o planes de intervención alimentaria, para solucionar diferentes problemáticas en la sociedad. Muy bien, Ivo. Para ello, y a nivel más chiquitito, a nivel local, o si yo, por ejemplo, hago una intervención en acción y trabajo con una comunidad que venía consumiendo o que se venía viendo una prevalencia del sobrepeso o la obesidad, por ejemplo. Para ver el tipo de alimento que se consume. Ahí está, voy a ver eso. Pero a la vez, ¿qué voy a hacer? ¿Qué intervención va a ser? La mía. ¿Qué voy a pretender con mi intervención? Educar. ¿Es una de las chicas? Educar. 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 Sí, Maylén. ¿Qué acaban de dar a las chicas en el chat? Eso. Bien, bien. Bueno, sí. Claro que sí. Toda esta información no es para quedármela yo y decir, ah, mira cómo come la gente. No. Esta información tiene una finalidad. Y esa finalidad puede ser a nivel micro o a nivel macro. Es decir, en una comunidad hacer una intervención educativa donde yo diga, bueno, lo que está pasando acá es esto. Y entonces podemos hacer esta intervención educativa, alimentaria y nutricional para justamente revertir o lograr que a lo largo del tiempo vaya mejorando esta situación que detectamos. ¿Sí? A través de mi investigación, mi estudio, mi participación en una comunidad. Y a nivel macro lo que yo busco es aportar elementos para diseñar políticas, normativas, como por ejemplo rotulado de la disminución en el uso de la sal, el rotulado de determinados alimentos, el etiquetado. Que me diga, mira, esto está comprando veneno y la gente no lo compre, ¿sí? O disminuir su consumo. Va por ahí la cosa. Y además programas que sean tendientes a mejorar estas cuestiones que tienen que ver con el acceso a los alimentos, con la seguridad alimentaria, ¿sí? Con todo esto. Vamos, perfecto. Entonces, ¿son útiles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es útil conocer sobre esto? Sí, sí. Vamos por la plaquita que sigue. A ver. Bueno, ¿por qué es necesario estudiar esto de la alimentación? Y porque sí, fue variando, fue cambiando, no siempre fue igual, no siempre todo lo que conocemos hoy como alimento fue alimento. No siempre lo que pusimos en el plato o lo que ponemos en el plato hoy es lo mismo que se puso antes. Esto fue modificándose a lo largo del tiempo y fue acompañando otros procesos que se fueron modificando, ¿sí? Que tienen que ver con la transición demográfica, que la profe Ana ya lo trató en una de las clases y es muy importante porque fíjense que está todo concatenado, todo unido, ¿sí? La transición demográfica tiene que ver con esto, con que la población cada vez se fue haciendo más viejita porque fue disminuyendo la tasa de fecundidad, cada vez nacían menos niños, entonces la población indefectiblemente se hizo un poquito más envejecida. Y al envejecer esta población también hubo una mayor prevalencia, eso quiere decir un mayor porcentaje, una mayor proporción, la prevalencia es una tasa, hubo una mayor prevalencia de enfermedades que tenían que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, no tanto enfermedades infecciosas como en un principio había, ¿sí? Y esto a su vez se dijo, bueno, entonces hay que ver por qué incrementan tanto, cuáles son los factores que están contribuyendo a que incrementen estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y entre uno de esos factores cada vez se pudo observar más a través de la investigación, a través de la ciencia, a través de la empiria, que la alimentación, ¿sí? La transición que estábamos viviendo a través de la alimentación tenía mucho, muchísimo que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez se consumían alimentos que no eran alimentos naturalmente concebidos como alimentos, sino que la industria alimentaria fue a través del desarrollo económico, el desarrollo industrial, fue proponiendo cada vez más productos alimentarios, fue también haciendo cada vez más modificaciones en los alimentos, en las semillas. Entonces, todo esto trajo a colación un tipo de alimentación o tipos de alimentación o patrones de consumo que se llamaban obesogénicos, por ejemplo, caracterizados por qué? Si son obesogénicos, ¿qué es lo que disminuyó? ¿El consumo de qué? Piénsenlo. ¿Por qué? ¿Por qué le diremos patrones alimentarios obesogénicos? Porque, por ejemplo, podré disminuir la cantidad de consumo de frutas, verduras, y el, no sé, el aumento de los ultraprocesados también generó. Ah, perfecto. Y eso pasó, exactamente eso que estás diciendo, fue, se fue reduciendo el consumo de frutas y verduras y granos enteros, y fue incrementándose el consumo de estos procesados, ultraprocesados, los granos pulidos, ¿sí? Y fue cada vez, bueno, todo esto también tiene que ver la publicidad de los alimentos, qué es lo que nos vende la tele. Ustedes fíjense, bueno, ya casi nadie ve los canales de cable o los canales locales menos, la mayoría, o quizás es una generalización muy burda la que estoy haciendo porque no todos tenemos acceso a eso. Pero, bueno, en este microclima, nosotros, por ejemplo, los que estamos acá, ¿cuántos de ustedes siguen todavía con la tele local? No sé, los propios, 8, 12, 10, yo ya no los veo hace un montón. ¿Quién ve el cable o quién ve Netflix? Ya como que no tenemos tanto acceso a la tanda publicitaria. Ahí es donde quiero apuntar. Pero si nos detenemos un día, ponemos ahí un canal local y empezamos a ver las publicidades que hay después de cada programa, cada... ¿Con qué nos encontramos? A ver. Y con muchas publicidades y mucha variedad de cosas que, o sea, tanto alimentos como bebidas, como suplementos. Ahí va, ahí va, perfecto. Entonces, a la mamá se le dice, por ejemplo, de los niños, mamá, tu hijo tiene que consumir danonino, va a crecer rápido y va a crecer fuerte, ¿sí? Y después a la dama de casa se le dice, bueno, para que no se te pase, toma estos fideitos, ¿sí? Y una marca determinada de fideos. Y así, la industria alimentaria, junto con la mercadotecnia o, digamos, todo lo que tiene que ver con la venta de un producto determinado, el que salga y aumentar su consumo, fue provocando, junto a otros seguramente factores, que cada vez nuestra alimentación fuese más obesogénica. Entonces, los cuerpos fueron cambiando, pasamos de tener cuerpos fibrosos, si nos pensamos antes en cuanto a la alimentación, a cuerpos opulentos, cuerpos grandes, cuerpos columinosos, ¿sí? Y todo esto va modificando, entonces, va modificando nuestra cuestión epidemiológica. Pasamos a la plaquita que sigue. Por eso es tan importante indagar en qué come la gente, qué se come ahora. Y en ciertos sectores, ¿con qué frecuencia se compran tales y cuáles alimentos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos comemos lo mismo, porque no todos lo preparamos del mismo modo, porque por más de que existan recetas estandarizadas, siempre alguna cosita personal le agregamos, ¿sí? Yo jamás he visto, por ejemplo, unas mezclas por ahí, cuando vemos los exámenes, nosotros nos encontramos con, no sé, nos encontramos con sopa de ravioles. Yo digo, bueno, yo no lo consumí nunca, pero quizás alguien en alguna parte del mundo está haciendo en este momento una receta de sopa de ravioles. No sé si quieren aportar algo allí, las otras propias, las cosas que hemos encontrado en los exámenes, que no sabemos si es porque es un manotazo de abogado como para salir de esto y poner algo de comida, o porque realmente se consume, ¿no? Como dijimos antes, la alimentación está atravesada por múltiples factores. Es sumamente compleja. Y hay factores que tienen que ver con la disponibilidad de alimentos. Argentina es un país que tiene muy buena disponibilidad de alimentos, más de 3.000 calorías per cápita por cada uno, quiere decir, por cada uno de sus habitantes. Tiene un grado de desarrollo económico que está ahí evolucionando, es un país en vías de desarrollo. Tiene un entorno político y legislativo que va acompañando y va creciendo en cierto modo, aunque podemos criticar muchas cosas, pero se va creciendo en lo que es tratar de abordar esta epidemiología nutricional y con las características que se va dando. Las características climáticas, somos un país que produce, tenemos para producir animales, tenemos para producir vegetales, ¿sí? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Externos, por ejemplo, si lo pensamos a una persona o a un grupo familiar. Tiene que ver con la cultura. La alimentación tiene que ver o es atravesada por todos estos factores que son externos a la persona, pero también se le añaden otros condimentos propios, como son el estado de salud para poder tener una buena utilización biológica de los alimentos, el ciclo de vida en el que se encuentra. ¿Y por qué? Porque las necesidades, los requerimientos nutricionales van a estar sujetos a estas condiciones biológicas individuales que tienen que ver con la edad, con el sexo, con el estado de salud, con el momento fisiológico, si estoy embarazada, si estoy dando de lactar a un bebé. Entonces, todas estas cuestiones atraviesan la alimentación, atraviesan nuestra selección alimentaria. No nos alimentamos, inclusive una persona no se alimenta igual a lo largo de su ciclo de vida, sino que va modificando su alimentación. No sé si se me cortó, ahí estoy. Bueno, ahí estoy. Tiene que ver también con las creencias que uno tenga, la ideología que uno tenga en cuanto a la alimentación. Hoy por hoy tenemos personas que son veganas, o lacto-vegetarianas, lacto-vegetarianos, los crudívoros, los frutívoros, hay tanto, hay tanto, que por eso es tan rico indagar en esto. El nivel de ingresos es algo que está asociado al precio de la alimentación, al precio de los productos alimentarios, y esa es la capacidad de compra que cada uno tiene. O sea, yo voy con mi guía, a ver dónde la tengo. Yo la tengo impresa, pero no es de la, de la, de la, a ver, a ver. Qué parato, esta profe va y viene. Bueno, yo soy así, miren. Nuestras guías, guías alimentarias para la población argentina. ¿Para toda la población argentina? Les pregunto. Para la población sana. Para la población sana, pero además todos podemos comer, como dicen las guías. Mayores de dos años. Para los años. Mayores de dos años, población sana. Pero todos pueden tener lo que dicen las guías, tres porciones del acceso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Claro. Ah, bueno. De los accesos. Bueno, no se tuvo en cuenta, ¿no? No se tuvo en cuenta el nivel de ingresos de las personas. No se tuvo en cuenta su contexto, ¿sí? Su contexto en cuanto a la alimentación, su contexto en cuanto a dónde viven, cómo viven. No se tiene en cuenta. Son lineamientos muy generales, ¿sí? Que si yo voy con esos lineamientos, como le tocó a Maylen, a Barrio Estación Flores, a un barrio ciudad, a levantar datos sobre la ingesta alimentaria. Y yo le quiero decir, bueno, pero usted tiene que consumir tres frutas al día y medio plato de verduras en el almuerzo y en la cena. Pero yo no almuerzo, porque no tengo, ¿sí? Y la cena es un mate cocido con un pedacito de pan. Profe, es más, yo creo que con respecto a las guías, una población muy reducida podría realmente cumplir con esas guías. Más allá de que también, por ejemplo, hay familias que tienen muchos chicos. Entonces, con medio plato de verduras o una tarta no alcanza, porque también está todo muy caro. Entonces, una población súper, súper, mega reducida podría realmente cumplir con lo que dicen las guías. Inclusive se han hecho estudios en la población de estudiantes de la licenciatura en nutrición y ni siquiera en nosotros como futuros estudiantes. Y te digo si me preguntan a mí, ¿no? Pero como futuros estudiantes tampoco pueden cubrir todo lo que les dicen. Es que, profe, no solamente la parte económica, sino la parte de tiempo. Me pasa a mí que entre la cursada del trabajo a veces es imposible consumir verdura todos los días. Y caemos al típico fideo, a las típicas milanesas. Y a lo que quedó a lo mejor de la noche con unos mates. O a la noche llegas cansada y es unos mates con las galletitas y te acostás a dormir. No solo la parte económica, sino la parte de tiempo. No les va a decir una madre que trabaja junto con un padre, tiene que consumir verdura todos los días. La madre lo más fácil es poner la almianza en el horno y seguir con los chicos en cosas de escuela, en cosas de la casa. Por eso es tan complicado. O sea, el día tiene 24 horas y trabaja al mínimo 8. Entonces es un montón. Y el que trabaja 8, ¿no? Claro, hay gente que trabaja mucho más. Es un fenómeno tan complejo que nunca se olviden de esto. Cuando tengan a alguien, a otra persona enfrente, en frente de ustedes, tengan que asesorar en cuanto a la alimentación saludable y demás. Nunca se olviden de contextualizar y de hacer esta adecuación, ¿no? Porque fíjense, además del nivel de ingreso, los conocimientos que tengan en la alimentación también van a repercutir en la alimentación que lleve la persona. ¿Sí? Las nociones, las pre-nociones, los supuestos, los mitos alimentarios. En eso tenemos que trabajar. ¿Sí? El ritmo laboral. Bueno, yo tengo solamente media hora. Vos me pedís que yo me siente, que coma tranquila y que me tome un tiempo y que mi alimentación es el momento de comida. Tiene que llevar por lo menos 40 minutos y que mastique 30 veces cada bocado. Ah, andás vos a hacerlo en media hora de trabajo, donde implica poner tus cositas para comer. También el tiempo para levantarlo, para higienizar, para lavarlo y volverte al lugar. Y que te quede tiempo para ir a lavarte las manos y demás. ¿Sí? En realidad no es media hora, es mucho menos lo que te queda. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La alimentación está atravesada por tantos factores. La búsqueda de las cuestiones emocionales a través de la alimentación, existenciales. Hay personas que por ideología dicen, bueno, esto no lo voy a hacer porque estoy dañando esto otro. Entonces, voy a consumir tales y cuales alimentos. Y en base a eso se van haciendo restricciones personales de la alimentación. ¿Sí? Razones simbólicas, preferencias organolépticas. No me gusta lo dulce, prefiero lo salado. Y vos le decís, bueno, sí, no, pero el salamín, déjalo, ¿viste? Esas rodajitas y esas picadas. Bueno, pero es el único placer que yo tengo. La alimentación es idónica también. Nos produce placer, es placentero. Muchas veces cuando no podemos por otras vías acceder a ese placer, lo único que nos queda es la alimentación. Y por ahí decirle a la persona, bueno, no, esto no, no lo consumas más. Pero me encanta, no lo consumas más porque te hace más, que tiene grasa saturada. Entonces, a eso es lo que voy. Pensemos en la alimentación como un proceso sumamente complejo, un proceso que está, es multifactorial. Entonces, está atravesado por todas estas cuestiones y muchos condimentos más. Vamos a seguir a la que, a la que, a la próxima. Ya se me levantó uno de mis hijos. Bueno, si yo les pregunto, por ejemplo, aplicando uno de los métodos que es el recordatorio de 24 horas anteriores. Yo les pregunto, ayer, y bueno, ayer fue domingo. Fíjense que un día por ahí es que se lo esquiva porque no es representativo de la alimentación que puede llegar a tener habitual una persona o un grupo poblacional. Yo les pregunto ayer, estudiantes nutri, ¿cuál fue su almuerzo, su comida principal? Que comida principal está definida como el almuerzo porque es aquella que tiene mayor aporte, tanto energético como de nutrientes, ¿sí? Eso está también en la bibliografía. Está bueno que ustedes sepan por qué se le llama comida principal. Vayan a todo eso. Yo les pregunto, ¿cuál fue el almuerzo de ayer? A ver, estudiantes de nutri. Vayan contándome. Asado. Plomito. Empanada. Asado. Ambreza. Bueno, fíjense que... Con papas encima. Humita. O papas. Riquísimo. Toscurino. Canelones. Asado. Canelones, asado, pastas. Bueno, fíjense. Gnocchis. Matambre de cerdo. Oh, matambre de cerdo. Pizza, tarta, milanesa. Guisitos. Qué barro, qué nivel. Humita. Muy bien. Sándwich de pata. Guau. Tuviste de joda. Muy bien. Bueno, esta plaquita lo que quiere significar pescado. Bueno, hay alguien que consume pescado. Por ahí hay otro más que dijo también. Rabio les guiso de garbanzos. Mirá. Uy, bueno. A ver, ¿qué es lo que les quiero decir con esta plaquita? Si yo os pregunto, esto queda chiquitita. Fíjense la cantidad de cosas que hay acá. Papas, fideos, fideos solitos, unos elaborados de polenta sin salsa, un sándwichito ahí, o sea, hamburguesa, arroz con huevo frito, una ensalada de fruta, un yogur. O sea, es tan diverso lo que podemos llegar a encontrar cuando preguntamos, ¿qué comiste ayer al mediodía? Que nos quedamos chiquitas con esta placa. Ahora, pasamos a la que sigue. Yo les pido un segundito. Voy a ver al más chiquitito que se acaba de despertar. Acá estoy, acá estoy. Bueno, entonces, fíjense. La ingesta alimentaria puede ser tan variada que miren esa tostada. Y fíjense, está untada con manteca, pero fue untada por personas distintas. ¿Qué diferencia ven? La cantidad de manteca. Claro. La porción, sí se ve. Claro. Pero quizás cuando vos lo relevas preguntándolo a la persona, bueno, consumís, sí, yo todos los días me como tres tostadas con manteca. ¿Y cuánto manteca le pones? Ah, ah, ah. ¿Pero cuánto? Bien. Poquito. ¿Y ese poquito? Puede ser el primer poquito, el segundo poquito, el tercer poquito o el cuarto poquito, porque eso es muy relativo, ¿cierto? Sí que lo es. Es muy relativo. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a decir, bueno, vamos a tratar de saber cuál es ese poquito y a transformarlo en un valor? ¿Cómo hacemos? Con medidas caseras. Ahí va. Más o menos cuánto le decimos, ¿no? Más o menos cuánto. Una cucuradita de café, una de té, de postre, te mandas la sopera, ¿sí? Ahí vamos. Entonces, por eso es tan importante tener manejo de las medidas caseras, ¿sí? Y es lo que tienen que tratar de lograr como una competencia de acá a cuando lleguemos a hacer el plan alimentario completo, las van a tener que dominar a esas medidas caseras, ¿sí? Entonces, la ingesta alimentaria puede ser calculada, puede ser medida, puede ser cuantificada. Para ello, ¿qué necesito? Recopilar información sobre alimentación. ¿Y con qué lo hago? Y lo hago con esto, con los métodos de recolección de datos sobre ingesta alimentaria, que pueden indagar sobre la alimentación actual, que pueden ir revisándola a lo largo del tiempo, o que pueden ir a la alimentación pasada, el pasado remoto, el pasado más cercano, ¿sí? De la persona. ¿Y por qué? ¿Qué hago después de levantar estos datos? Bueno, todo dato, una vez que se levanta, después tiene que ser sometido a un tratamiento, ¿sí? ¿Y ese tratamiento cuál va a ser? Voy a tratar de traducir a través del uso de las tablas de composición química promedio de alimentos, voy a tratar de traducir esa ingesta, que la levanté en medidas caseras, por ejemplo. Si es que yo la quiero cuantificar, ojo, porque puedo levantar solamente la variedad. O sea, depende, puede ser cualitativo, lo que yo quiera observar, o puede ser cuantitativo o semi-cuantitativo. Entonces, voy a traducir esta ingesta alimentaria que la levanté, por ejemplo, en medida casera, la voy a traducir a través del uso de las tablas de composición química promedio de alimentos, en cuál fue el aporte energético y de nutrientes que tiene o que le aporta, valga la redundancia, a la alimentación habitual que está teniendo esta persona, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, yo puedo decir, bueno, tiene un patrón de consumo, que le voy a poner el nombre que me guste, por ejemplo, un patrón de consumo obesogénico. ¿Por qué? ¿Cuáles van a estar primando? ¿Qué tipo de alimentos van a estar primando? ¿Van a estar en mayor frecuencia? Y aquellos que sean más ricos en azúcares simples, en grasas saturadas, ultraprocesados, procesados, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo poner un patrón o perfil alimentario saludable. ¿Por qué? Porque se ajusta más a lo que me dicen las guías alimentarias, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre tomo algo de referencia como para poder categorizar o decir cómo sería cada alimentación o cada cosa que yo vi a lo largo de esta aplicación de estos métodos, ¿sí? Vamos a la que sí. Ustedes díganme si tienen alguna duda, si quieren hacer algún aporte. Miren acá. Acá dice, che, abuela, hoy comencé la dieta. Poneme solamente una sola albóndiga. Dale, dice la abuela, ¿no? Y va con ese tamaño de albóndiga, tamaño más o menos familiar, extra familiar. ¿Por qué? Porque muchas personas a través de la alimentación también, muchas personas y sobre todo en los abuelos se puede ver, es una forma de mimar a los nietos, por ejemplo, a los hijos, las madres también, ¿por qué no? Y todo. ¿Por qué tendrá esa carga la alimentación? A través de la alimentación mimamos al resto, cuidamos. Pero a veces esa forma de mimar y de cuidar tiene sus complicaciones o sus implicancias en la salud que no son del todo buenas, ¿no? ¿Qué más pueden aportar a eso que vemos ahí? Son esos memes tradicionales que aparecen por ahí, una empanadita y listo, y la empanada es el tamaño de la tapa de tarta. Y que capaz que antes, o sea, es así porque antes las porciones eran mucho más abundantes. También. No, pero también sería que un niño esté sano lo relacionan con que se encuentre rellenito. O sea, quizá con exceso de peso. Y por mucho tiempo esto de la imagen tuvo un cierto valor, inclusive en las mujeres, en los niños y demás. Tenía un valor porque lo que en ese momento se ponderaba o tenía mayor prestigio era esto de los cuerpos más opulentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres iban a estar futuras mamás, entonces estaban mejor preparadas. En los niños porque son más sanos, supuestamente, porque tienen más acceso a ciertos nutrientes. Entonces, pero ya se vio y ya se sabe que esto no es así. ¿Sí? Esto no es así. Entonces, bueno, pasamos a la que sigue. Hay mucho para leer de esto que por ahí uno lo recibe y solamente se ríe. Hay mucho como futuros nutricionistas para poder hacer hincapié y analizar. Vamos de lleno a qué son los métodos o cuáles son los métodos de recolección de datos sobre ingesta alimentaria que podemos utilizar. Les dije que podían ser retrospectivos, es decir, ir para atrás en el tiempo. Y que dentro de ellos tenemos los formales e informales. Vamos a empezar con los informales. Ahí tenemos el recordatorio conocidísimo de 24 horas. Que este recordatorio de 24 horas puede ser de las 24 horas anteriores o de las habituales. Y hay una gran diferencia. Y esto ustedes lo tienen que diferenciar muy bien. Si son de las anteriores, me va a decir la persona que consumió, la preparación puntual que consumió en el desayuno, si es que lo hizo en el almuerzo, si es que lo hizo en la merienda, si es que lo hizo y en la cena, si es que lo hizo. Y en otras comidas que puede haber realizado, ¿sí? Pero una me va a aparecer. Ahora, si yo quiero levantar el dato habitual, perdón por los sonidos que van a escuchar, son de la casa y son mis hijos que están jugando con mis perros. Si yo quiero levantar el dato habitual, me van a aparecer una sola preparación, se los pregunto. ¿Para desayuno, para almuerzo, para merienda y cena? No, profe. No, vale. Lo que generalmente, desayuno, merienda o cena. Claro, lo que generalmente puede ser su desayuno, puede ser su almuerzo, puede ser su merienda o puede ser su cena. Y entonces, no va a haber una sola preparación. Porque, no sé, a menos de que sigamos una alimentación súper monótona, siempre vamos a comer lo mismo. Pero yo me levanto y un día, por ejemplo, desayuno, café y 2 tostadas. ¿No hay tostadas? No hay pan. Bueno, puede ser café y unas galletitas de agua. Y a veces la unto con manteca, otras veces la unto con un quesito untable. Otras veces me levanto y como solo una fruta. Entonces, todo eso tiene que aparecer cuando yo levanto el dato habitual. Y también tenemos que poder definir qué es lo habitual. Ahí vamos, ¿eh? Porque habitual para mí puede ser lo que consumo, por ejemplo, 2 veces a la semana. Para otros, lo habitual es lo que consumen más veces en la semana, como, por ejemplo, 4 veces por semana. Entonces, eso también lo tengo que definir. ¿Qué voy a considerar habitual? Entonces, así le voy a formular la pregunta a la persona, dándole todas estas herramientas como para que el dato que yo levante sea el más fiel posible de la realidad. Luego, estos métodos que son retrospectivos formales, me estoy quedando. De los informales me queda uno, que es la frecuencia alimentaria. Ese es un método que es sumamente utilizado. Puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, semi-cuantitativo. Ya lo vamos a ver y lo vamos a desglosar puntualmente. Pero es el más utilizado y a veces se lo combina con el recordatorio de 24 horas. Dentro de los retrospectivos también tenemos los formales y el cuestionario. Cuestionario sobre ingesta alimentaria, ¿sí? Una serie de preguntas que van a levantar datos que apuntan a esto, a conocer la alimentación de la persona, la que lleva actualmente, la que realizó atrás también, ¿sí? En el tiempo. Apuntan a lo mismo más o menos. Después, dentro de los métodos de inspección, tenemos el autoregistro. Es decir, lo que voy registrando. Yo le pido a la persona encuestada que registre lo que consume. Ya sea a través de la pesada, es decir, que pese todos los alimentos que consume, también lo que deja dentro para saber cuál es la porción real que consumió, cuál es la cantidad real, ¿sí? Y por medio, por medidas o cálculos, y ahí entran a jugar las medidas caseras, las replicaciones de los alimentos, réplica de los alimentos, los fotolibros con las distintas porciones del alimento y demás, lo que yo considero chico, mediano o grande, como para poder orientar al otro a ver más o menos cómo es tu porción. ¿Es esta, es esta o esta otra? ¿Sí? ¿De qué va a depender el uso de cada uno de estos métodos o de alguno de estos métodos? Y va a depender de los objetivos que yo tenga, qué es lo que quiero conocer, en qué población trabajo. Si yo voy a ir a una población a un geriátrico a preguntarle las comidas habituales del mes anterior y, no sé, tengo un gran sesgo. Después hay sesgo. ¿Qué es un sesgo? Es algo que se omite, que algo que no se puede levantar. Es un error, ¿sí? Hay sesgo de memoria. Entonces, yo tengo que pensar en qué población estoy trabajando y cuál sería el más apropiado para evitar y neutralizar ese sesgo de la memoria. Hay sesgo de autorreporte. Es decir, la persona puede anotar, les puede anotar algunas cuestiones que estén dirigidas a que el otro no se dé cuenta que estoy comiendo tan mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchos sesgos. Esto no es una aproximación, es por eso, porque se sabe que aunque cada uno de los métodos tiene ventajas y limitaciones, nos permiten, y todavía es válido, esa aproximación a la alimentación. Es válido, pero el objetivo último que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a pasarle por aquí. A ver. Ahí está. Vamos a trabajar de lleno en el registro de alimentos o diario de alimentos y vamos a trabajar de, vamos a contestar las siguientes preguntas, son 4. ¿En qué consiste este registro o diario de alimentos? Y lo dice, lo dice justamente, en registrar los alimentos, alimentos solamente no, alimentos y bebidas también consumidas durante un tiempo preestablecido. El investigador, la persona que indaga es quien establece el tiempo, ¿sí? La duración puede estar de 1 a 7 días y puede solicitarse que sea de manera consecutiva o bien días alternados. Por ejemplo, yo voy hoy, pero voy después, dejo pasar algunos días y voy el miércoles y le pregunto hoy qué comiste, hoy que registra los días del miércoles, registra los días de recién del viernes, ¿sí? Algunos días porque es ingorroso tener que registrar cada cosa que yo consumo, ¿sí? Después vamos a ver cuáles serían los más utilizados y por qué también tiene que ver con esto, qué implica para la persona que participa, ya sea de una investigación o que participa de esto de querer, de que nosotros queremos indagar sobre la alimentación. Implica tiempo, implica que tenga los elementos, implica todo esto, que sepa pesar los alimentos, que sepa todo esto, ¿sí? ¿Quién registra en este caso? Implica un autorreporte o un autorregistro. Entonces, pesa la persona cercana al entrevistado, es decir, la persona entrevistada, la persona que participa de la investigación es quien registra lo que come. Entonces, acá podemos tener un sesgo de reporte también, ¿sí? Pensémoslo desde ese lugar. A lo mejor, si sabe para qué, para qué es lo que estamos investigando, que a lo mejor es ver una relación entre el consumo de ciertos alimentos con el sobrepeso y la obesidad, a lo mejor no me anota algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, ¿qué se registra? Como dijimos antes, los alimentos, las bebidas que son consumidas en un periodo de tiempo preestablecido, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Los modos de preparación. Acá hacemos hincapié en los modos de preparación, porque no todos preparamos del mismo modo, por más de que existan ciertas, como dijimos antes, recetas estandarizadas. No todos preparamos todo del mismo modo, no todos sazonamos del mismo modo. Entonces, hay que preguntar sobre esas preparaciones mixtas, donde nos dicen, por ejemplo, un puré. ¿Y cuántas combinaciones hay para hacer puré? Puré de vegetales y puré de vegetales naturales. Bueno, a ver, por ejemplo, puré de qué, Pautana? De papa. De papa. De patata. De zapallito. Calabaza. Batata. De colo. De zanahoria con calabaza. Guau. Y, por ejemplo, si yo les digo solamente un puré de papa, ¿todo el mundo prepara igual el puré de papa? No. No, hay gente que le pone manteca, por ejemplo, hay gente que le pone leche. O aceite. O crema. O crema de leche. Ajá. Bien. O que se crema. O ambas. O todas, o ambas, claro. Sí, claro que sí. Por eso es muy importante. También cambian las cantidades, profe. Puede ser que se le ponga las cantidades de cada cosa. Puede ser que quede más líquido por ponerle más leche o más, o más espeso por ponerle menos. Sí. Hay gente que compra el sobre de puré y no hace el puré con la papa. No, se compra directamente la solución mágica, lo mezcla con, bueno, los viernes para mí son muy complicados. Entonces, lamentablemente, tengo que hacer el puré de este modo. Imagínense que tengo dos niños chiquititos y terminamos cerca de las 2 y media de la tarde. Así que, sí, se complica. Y por los tiempos, muchas veces, vamos a estas opciones más industrializadas que hay que dudar de todo. Si es papa, es lo que te dice que tiene manteca, es manteca. Y seguramente son aromatizantes, saborizantes, estabilizantes, etcétera, etcétera, todo lo que termine con. Bueno, ¿existen distintos modos de llevarlo a la práctica? ¿Es que método de registro de alimentos? Sí, existen. Una es por pesada, es decir, voy pesando los alimentos y voy registrando lo que pesó cada uno de ellos antes de ser consumido y luego las sobras para saber bien cuánto fue lo que comí, el consumo real. Lo puedo hacer por cálculo medida, donde se mide y registra el volumen de líquidos y alimentos, los semisólidos, ¿sí? Puede hacerse también, acá no me queda que en esta partecita, donde dice los alimentos semisólidos o cortados en trozos pequeños a través de medidas. Ya sea, las medidas son las normalizadas o las medidas estándar las que utilizamos. Por ejemplo, las tazas o cucharadas. Nosotros sabemos que una cuchara de café son 3 gramos, una de té son 5, una de postre son 10 y la sopera son 15. Después de eso, si ustedes buscan en medidas estandarizadas, pueden ver que hay otra bibliografía donde nos dice que, bueno, que no, que la cucharadita de café son de 4 gramos y va modificándose. Eso es muy relativo también. Entonces, debemos tratar de buscar algo que sea fijo como para que a ustedes les permita hacer esta cuantificación. Pero no se queden con que esto es así del todo, ¿no? Todo es relativo, lamentablemente. Pero así lo es. Bueno, para los sólidos suele recurrirse a una regla que es describir su forma geométrica. Un cadradito, como por ejemplo lo que hablábamos el otro día en la clase, ustedes no conocen el cassette. Nosotros antes usábamos el cassette para la medida de queso. Y un cassette, los TDK, yo me la pasé toda mi adolescencia tapando los cassette para volver a reutilizarlos y grabar y grabar y grabar. Pero ustedes no los conocen o a lo mejor no tuvieron acceso. Entonces, todo eso tiene que ir también adecuándose a la persona que tengo al frente, a la generación de las personas que tengo al frente. Y hablábamos también la disquisición que teníamos, bueno, la cajita de fósforo chiquitita la conocen, no la conocen. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Y, bueno, y a buscar permanentemente cómo podemos representar esa cantidad a través de un objeto que sea de conocimiento público, ¿no? Y del momento. Entonces, en las tasas es un poquito menos problemático si nosotros decimos que, bueno, hay una tasa de términos de nada medida y de otra y vamos a usar estas dos. Pero después, si vamos a un bazar, encontramos de todos los tamaños habidos y por haber, con todas las formas habidas y por haber. Entonces, es bastante complejo el tema de poder registrar a través de estas medidas caseras, ¿no? Para los sólidos puede recurrirse a una regla de describir su forma geomástica, ya lo vimos. Y para las unidades es suficiente con el recuento de las piezas. Por ejemplo, si se trata de una pizza y dos porciones de una pizza cortada en ocho. Pero también hay unos memes que me hacen mucha gracia a mí, donde la pizza, dice, mi nutricionista me pidió que consumiera menos porciones de pizza. Y vos ves la pizza grande, la misma, el mismo tamaño, en lugar de cortado en ocho, cortado en cuatro y se come dos porciones de cortado en cuatro. Entonces, es como bastante loco pensar en que podemos llegar a homogeneizar o tener una información sumamente real de esto. Pero, bueno, no, es una aproximación, nada más. No tenemos que volver tampoco demasiados inquisidores en esto. Vamos a volver a la, vamos a pasar a la siguiente. Párenme, pregúntenme, charlen conmigo. Vamos a una más, una más, porque ahí tiene como un resumen. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de método es este? Y, bueno, es un método de inspección. Permite cuantificar la ingesta alimentaria mediante el autorreporte, el autorregistro, ya sea por pesada o por medidas o cálculos. Cuando decimos medidas, medidas estandarizadas, medidas caseras, ¿sí? Algunas aclaraciones. En el caso de las carnes, debe indicarse si las cantidades registradas son del alimento en crudo o cocido, porque reduce. Ustedes lo van a ver más adelante cuando le damos en cociente gramos de calorías. Las carnes por cocido, fíjense que empieza haciendo un tamaño de un bife ahí y cuando empieza a cocinarse por calor seco, reduce y queda ahí. Entonces, está bueno levantar ese dato también con o sin grasa, si le quite la grasa visible o no. En algunos cortes es fácil de hacer, en otras no. Con o sin piel, si se trata, por ejemplo, de la carne de pollo. Deben consignarse, además, los alimentos o productos alimenticios consumidos fuera del hogar. Ojo, dependiendo del objetivo que yo tenga. A lo mejor si yo quiero analizar solamente la alimentación intrafamiliar, no me va a importar si consumen fuera del hogar, si consumen. Pero si yo quiero una información global de todo lo que consumí, tanto dentro como fuera del hogar, sí, ahí debo hacer hincapié, ¿sí? Que se me especifique dónde fue el lugar, dónde comió. Inclusive, hay personas que tienen alimentación institucionalizada, no pensando solamente en los que viven en una institución o los que están institucionalizados, sino, por ejemplo, porque a lo mejor en el trabajo, como los que trabajan en una fábrica, tienen un servicio de cáterin, un servicio de alimentación. Entonces, allí son sus almuerzos, ¿sí? Entonces, levantar estos datos también está bueno porque te permite tener una aproximación a cuál es la dinámica, dónde comen, por qué comen, dónde comen, y tiene que ver con el trabajo y demás. Bueno, se provee al entrevistado de hojas impresas, ¿para qué? Para homogeneizar los datos. Imagínense que cada uno registre como se les cante, como puede hacerlo. Y, mamita, después hay que trabajar sobre esos datos. Entonces, sería un incorrio total. Entonces, se provee al entrevistado las hojas impresas para realizar el registro de alimentos, así como de un manual de instrucciones para que sigan metódicamente los pasos. Imagínate, a vos te dicen, participá de este estudio y tenés que hacer el registro por un mes de todo lo que consumí, siguiendo todos estos pasos. Es como hay que tener tiempo, ganas de colaboración, ¿no? Tiene esas limitantes que tiene que ver con esto, este método. Vamos a pasar a la que sí. A ver, a ver, la siguiente. Ahí está. Vamos a las ventajas y desventajas. Las ventajas es que no depende de la memoria, ¿no? Porque yo voy registrando en el momento. Entonces, ahí nos quitamos el sesgo de la memoria. Y por eso está bueno para, por ejemplo, ciertos grupos colacionales, como los niños o los ancianos, los dos polos en donde la memoria todavía no está bastante afianzada o en uno se está yendo, ¿sí? No es lo que fue. Denme un segundito. Voy a poner un rotito el mute. Tengo acá un visitante. Ahí estoy, en multifunción hoy. Bueno, otra de las ventajas de este método es que se define el periodo de tiempo cubrir, ¿sí? Es decir, yo le digo, durante un mes, registrame lo que consumís o durante una semana. Pasó el perro, me tiró el mouse. Bueno. Permite cuantificar la ingesta alimentaria, sí. Y eso está buenísimo porque lo que buscamos es eso, cuantificar la ingesta alimentaria. El múltiples registros de esta ingesta alimentaria nos permiten hablar de la alimentación habitual de la persona. Un solo registro que no es representativo y depende también si se hace en un día que no sea representativo. A lo mejor ese día yo comí re mal o comí re bien ese día. En función de lo que dice algo de referencia, re mal y re bien, ¿no? Porque qué está bien y qué está mal. Es muy relativo. Entonces, dos o más días de registro permiten identificar variaciones intraindividuales, por ejemplo, ¿no? Y saber a qué se le dio esa variación intraindividual, dependiendo de las preguntas que acompañen estos datos que voy a levantar. El registro, registros intermitentes a lo largo de un año proporcionan un cálculo de la ingesta habitual, ¿sí? Por eso está bueno este método, pero tiene todas estas otras desventajas. Fíjense. Que tiene que ver con que el entrevistado debe saberle a él escribir. Debe tener un nivel de instrucción, que estamos hablando de primario para arriba, ¿sí? Completo. Requiere de gran cooperación de la persona, porque le tenemos que poner a hacer todo esto durante determinado tiempo. Tiene que tener los elementos, leer antes un instructivo para cómo hacerlo. El registro de los alimentos o productos alimentarios consumidos fuera del hogar puede ser menos exacta, dependiendo. La persona a lo mejor le pone tal cual lo que consumió y en otros, bueno, no, no me acordé, no llevé ese día las cosas. No lo registré y ahí voy perdiendo un día de datos, ¿sí? El proceso de registro puede cambiar el patrón de consumo habitual de la persona porque dice, ah, no, si me están observando, me están cachando, me están viendo, yo voy a consumir qué, yo voy a poner que consumí esto, ¿no? Y lo voy alterando al registro. Y voy alterando el patrón, entonces, de consumo alimentario. El registro de un día proporciona datos insuficientes en todas las cosas. Si nosotros vamos y registramos un día el dato que queremos y, bueno, dependiendo del objetivo de nuestra investigación, a lo mejor es aleatoriamente un día ver qué consumieron o qué consumen los domingos un día, una vez, por ejemplo. Si yo quiero ver la alimentación del domingo de tal población, por ejemplo, para ver cuáles son las preparaciones que se estilan realizar en domingo. Pero un día no es representativo de la alimentación habitual de las personas y eso tiene que quedar claro. La validez de los registros pueden disminuir a medida que aumente el número de días registrado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hartazgo, con el cansancio, con esto que es el trabajo mental que genera el saber que tengo que registrar, que tengo que pesar, que tengo que hacer todo esto y ya me voy cansando. Entonces, hay que tener en cuenta también eso para cuando definimos el tiempo de registro. De autorregisto. Y puede haber subanotaciones en los registros, sí, sobre registro, no, lo dudo, pero subanotaciones, sí, sí, puede haber. Así que vamos al que, al otro método. Pregúntense, disculpen, no llegué a entender cuando mencionó las subnotaciones, o sea, ¿quién? Anotar de menos, anotar de menos, subes menos, ¿sí? Anotar menos, menos cantidades o anotar un día menos. Entonces, ahí vemos nosotros si nos sirve, si no nos sirve esa encuesta que se levantó o ese registro, porque está incompleto. Claro. Ah, bueno, gracias. No, por favor, pregunten cualquier cosa. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Hay distintos. Los formatos pueden ser los diseños que ustedes se imaginen. Este es un ejemplo de registro alimentario semanal donde le pedimos que nos registre en los momentos, los días, en los distintos días, fíjense que desde lunes a domingo, una semana, un registro de una semana de las distintas comidas realizadas. Y fíjense que le pregunta sobre el desayuno, la media mañana, la comida sería el almuerzo, merienda y cena. Es lo que le interesa levantar a la persona que investiga, por ejemplo, o que va a estudiar después todos estos datos. Pero ustedes, a simple vista, ¿qué sesgo le ven? A ver, no sé, díganme, ¿qué limitaciones le encuentran? Así como ven esa planillita. Si existe un picoteo, como que no lo registra. Le condiciona, ¿sí? Porque lo condiciona a que son esos momentos de comida los que realiza, pero a lo mejor realiza más momentos de comida. Hay que ver, vuelvo a decir, los objetivos de la persona que levanta los datos. A lo mejor no es un objetivo de saber cuáles son los momentos de comida y el número de comida a día realizados, ¿sí? Pero yo, en principio, diría lo mismo que la compañera. No sé si alguien más agrega algo. ¿Podría hacerse, por ejemplo, al momento de, o sea, de, no sé, en consultorio, por ejemplo, consultarle al paciente primero cuántas comidas hace y en función de eso, armar el cuadro para después tener un registro? Sí, lo que pasa es que te pueden contestar que no es fijo tampoco ese número. Porque algunos días, otros días 5, otros días 4, otros días 2. Y eso es muy dinámico. Por eso digo que a mí, perdón. Sí, dale. No, que a mí una vez me pasó una consulta que fui nutricionista, que ella me dio este registro, pero ella me dejaba los espacios para que yo ponga desayuno, almuerzo. O sea, entonces tenía un montón de espacios y yo durante el día completaba con los horarios míos y qué comida era. Bien. ¿Y era por pesada? ¿También tenías que completar todo con, o eran medias aproximadas? No. Como simplemente colocaba lo que había comido, bien, los ingredientes, capaz. Y cuando yo así me preguntaba, capaz las porciones o qué cantidad, pero ahí no lo notaba. Era un registro cualitativo. Eso se llama registro cualitativo. Cuando yo levanto solamente el dato de qué comí y de cómo fueron las preparaciones mixtas, sin hablar de cantidad o de medidas caseras, fui haciendo un registro cualitativo y levanto esos datos, ¿sí? Para ver la variedad, para ver la diversidad alimentaria, ¿sí? Son métodos que me permiten tener una aproximación a si la ingesta alimentaria cubre las necesidades nutricionales o el aporte de ciertos micro y macronutrientes, pero no energía. Bueno, ahí se le salió a Ana, la que seguía. No, Silvina, lo saqué porque son 11 y 20, 11 y 30, termina la clase, para que calcules dónde vas a cortar y vamos a tener que terminar el viernes. ¿Vale? Dale, dale, perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo. Yo voy a dar un método más o dos métodos más, vamos a tratar de terminar tres métodos, por lo menos, y después vamos a dejar lo que es encuesta. Son las 11 y 20. Ahí sacaste la presentación, Ana, no sé si. Ana, ahí estás. Ana, no está. Ana. Ana. Profe, tengo otra duda con respecto a cuando mostró el pequeño esquema de los métodos, inspección, autoregistro, ¿qué vendría a ser por pesada que sería como otra rama también? Por pesada y vos también. A medida o cálculo. Por pesada es que vos pedís a la persona que peste cada uno de los alimentos que consume, ¿sí? Las preparaciones. Y después que peste, no solo el plato servido o los alimentos preparados, sino que después las sobras. Entonces, vos ahí tenés un, el peso justo, el peso real, lo que consumió. Claro, ah, bueno, listo, gracias. Bien, vamos al que sigue. A ver, a ver la plaquita siguiente. Acá está, el recordatorio de 24 horas, vamos a ver este. No, no, la anterior. Es la anterior, Ana, porque ahí te va a salir, ahí, esto. El recordatorio de 24 horas. Bueno, este es muy utilizado y más o menos lo mencionamos. Vamos a tratar de verlo rapidito a este. Bueno, el recordatorio de 24 horas consiste justamente en preguntar qué consumió la persona las 24 horas anteriores, las 24 horas anteriores, los distintos momentos de comida, sí, tanto alimentos como bebidas. En este caso, no es de autorreporte o autoregistro, sino que va a haber una persona que ha sido preparada para levantar estos datos, que puede ser el profesional, se utiliza mucho un consultorio, puede ser el profesional de la salud o las personas que hayan sido preparadas para levantar este dato. Ana, ¿me ponés la plaquita que es de recordatorio? Es la siguiente a esa. Ahí está. Entonces, ya vimos el quién registra. Que se registra los alimentos y las preparaciones consumidas en esas 24 horas. Ay, me pasaste al anterior. En las 24 horas anteriores. Si yo quiero hacer, conocer a través de este recordatorio de 24 horas habituales, la consumo habitual, lo que tengo que hacer es repetir este recordatorio. Puedo hacer 2, 3, 4, 5, ¿sí? Varias veces para yo poder tener una noción de lo que es la alimentación habitual de las personas, sino es como que queda muy cortito para poder decir que es la alimentación o representativo de la alimentación habitual que lleva una persona o un grupo de población, ¿sí? Existen distintos, por eso existen distintos modos de llevarlo a la práctica. Y uno tiene que ver con que es el recordatorio de 24 horas anteriores, que es lo que lo vimos a la entrevista y donde le pedimos, dígame desde que se levantó hasta que se acostó, qué alimentos consumió y vaya contándome si son preparaciones mixtas, cómo se fueron, cómo se compuso, cómo, qué alimentos tenían esas preparaciones mixtas. En el recordatorio de 24 horas habituales, en este caso se recurre al recordatorio de la ingesta o el recuerdo de la ingesta alimentaria correspondiente a varios días anteriores, ¿sí? Vos le podés decir, en la última semana, por ejemplo, para ir guiando a la persona, indíqueme cuáles fueron las preparaciones y los alimentos habitualmente, que son los que se consumen con mayor frecuencia, consumidos en esa última semana. Y te van describiendo. Y acá la salvedad que tenemos que hacer es que no puede aparecer una sola preparación. Estamos hablando de lo habitual, ¿sí? Si no estamos, hicimos mal si queríamos hacer un recordatorio de 24 horas habituales y terminamos haciendo una de las anteriores, ¿sí? En 24 horas anteriores a la entrevista. Entonces, ese es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, ese dato importante. Si levanto el dato de la alimentación habitual, nunca puedo tener una sola preparación, salvo que sea tan monótona la alimentación. Pero entonces tengo que, como entrevistador, decirle, yo le estoy preguntando por las que habitualmente consume, ¿no? No solamente, o sea, si usted varía entre esto y este, desayuno, entre este y este. Entonces, ahí le das una idea de lo que vos querés aproximarte en cuanto al dato que querés levantar. Bueno, terminamos de ver las especificaciones del de 24 horas, que es la plaquita que sigue. ¿Hasta qué hora tenemos 30, ¿no? Y media. Sí, terminamos en este, entonces. ¿Qué tipo de método es? Un método retrospectivo. ¿Por qué? Porque indaga hacia atrás, indaga hacia atrás en el tiempo, ¿sí? De la alimentación del pasado de la persona, que puede ser el pasado reciente o el pasado remoto, la semana pasada, el día anterior, y el remoto el mes anterior. Yo no aconsejaría irnos tanto en el tiempo porque tiene el sesgo de la memoria de por medio. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Algunas aclaraciones. Cuando se intenta cuantificar, se puede utilizar las medidas normalizadas o estándar, como los utensillos, que son las medidas caseras. O modelos alimentarios. Vienen unas réplicas alimentarias con el tamaño de lo que sería, por ejemplo, una manzana chica, una manzana mediana, una manzana grande. Por supuesto, eso depende también de los recursos financieros que nosotros tengamos para tener acceso a todo esto, ¿no? A las réplicas de alimentos, a los fotolibros con los gráficos de los alimentos, a los alimentos plásticos, los álbumes fotográficos y demás. O sea, todo eso son recursos que necesitan de cierto gasto, cierta inversión, por así decirlo. Este método puede realizarse a través de una entrevista personal o puede ser telefónica. Y eso también está bueno porque vos decís, bueno, no tengo que desplazarme hasta el lugar, sino que teniendo un registro de determinados números, yo puedo hacer aleatoriamente, llamar a este número, a este número y levantar la infesta alimentar. ¿Sí? Levantar el dato, a eso me refiero. De ser personalmente, puede ser en domicilio del entrevistado o en un consultorio. Por eso decía que este es uno de los métodos que más utilizamos en consultorio también, porque nos da una noción, una pre-noción de cómo se venía alimentando a esta persona y, entonces, cuáles son los cambios o las intervenciones que podemos llegar a hacer en vistas a cumplir los objetivos que sean necesarios que hayamos detectado a través de la consulta. Bueno, no los quiero detener más tiempo. Le voy a dar tiempo también a la profe Ana de que pueda cerrar esta intervención, esta clase. Y vamos a continuar la clase. ¡Gracias! ¡Gracias!